Dejar de tolerar a la prostitución como el privilegio que tienen los hombres de poder poseer y comprar todo aquello que desean. El delito de trata con fines de explotación sexual abarca determinadas conductas. Un problema social que nos involucra a todas las personas. En este caso, el cuerpo de las mujeres. ¡Gracias!